Onda Sol Tours, desde hace 10 años, se ha ganado un lugar especial en tu preferencia. ¿Necesitas una moto? ¡Ven a Sol Tours! Aquí encontrarás los modelos Onda Pisteras y Todo Terreno. Con la excelente atención de tu amiga Claribel Boya. Güey 110S, CB 125F, CB 190R, XR 190L, GL 125E3, XR 150L. Por tu compra te entregamos placa, tarjeta, dos cascos, bolo, aceite. En Sol Tours tú eliges tu regalo. También encontrarás repuestos originales y mantenimiento desde 20 soles. ¡Ven y comprueba! ¡Estamos en Avenida Raimonti 560, Tingo María! ¡Somos Sol Tours!